¿Qué tal? Buenas tardes. El día de la fecha estamos realizando este cierre de campaña de 2017 con los centros vecinales y haciendo entrega de algunos certificados a aquellos centros vecinales que trabajaron en conjunto durante este año con el gobierno municipal de Palpalá. Esta campaña apuntó a disminuir la cantidad de mascotas que se encuentran en la calle, trabajar en una política pública sanitaria, disminuir que no haya un futuro brote de rabia, trabajar en la responsabilidad, en la tenencia responsable de la mascota y también hemos intentado trabajar con los 31 centros vecinales que existen acá en Palpalá. ¿Cuál es el balance que puede hacer de este año el trabajo que se ha llevado a cabo? Fue un año muy intensivo donde se realizó bastante este trabajo con todos los centros vecinales, llegamos a 2.136 castraciones hasta el día de ayer y bueno, estamos muy contentos, conformes y bueno, ya planificando las acciones para el año que viene para continuar con esta campaña de castración y vacunación en los diferentes barrios de Palpalá y dar continuidad, que tenga una sustentabilidad a través del tiempo esta campaña y que la misma comunidad pueda tomar conciencia de trabajar con la tenencia responsable de mascota y sea la misma persona que pueda llevar este mensaje a su casa. Gabriela Baduzzi del Hogar San Roque hoy participando también de este cierre de la campaña masiva de castración. Sí, me fui invitada y la verdad no podía faltar porque para nosotros las protectores es fundamental justamente porque teniendo el apoyo y el acompañamiento del municipio mediante este tipo de gestiones como es la castración, haciendo talleres de tenencia responsable, poder participar junto con las escuelas que es donde los chicos mayormente son los que diríamos los eslabones que llegan a los adultos para crear conciencia. La verdad estoy muy contenta, muy muy contenta porque fueron casi 2.000 castraciones que se hizo en un año y para nosotros es un alivio porque ya por lo menos a pesar de que siguen incrementándose, en mi caso por ejemplo tengo más de 100 perros extras de los 300 que ya tenía, pero por lo menos vemos que la gente toma conciencia no solamente de la tenencia responsable sino también de las castraciones. ¿Cómo ha sido el trabajo en conjunto con el municipio? Fue muy importante porque por ejemplo cada vez que me llegaban grupos de perros inmediatamente llamaba a la oficina y me daban turno, podía asistir a venir hasta al municipio a hacer las castraciones porque entran al hogar y las hago castrar porque de esa manera también sale más rápido y cerramos el círculo, entran al hogar, se castran, conseguimos hogar en el acto. Así que la verdad el apoyo como te decía del intendente Palomares, de los chicos del grupo de la doctora Pereira que es maravillosa como nos atiende y todo, para mí es un gran alivio.